¿Qué onda diarios? ¿Cómo están? Qué gusto volveros a tener una vez más aquí. Y bueno, aquí en México ahorita estamos en la canícula que son los 40 días más calurosos de todo el año. Así es, por eso les vamos a enseñar a hacer unas ricas paletitas, unas paletitas que son como un tipo de snack para sus perritos. Para que estén más frescos, para que tengan algo con que refrescarse y sean más llevaderos estos días de tanto, tanto calor. Así que, quédense en el video. Vamos a necesitar un plátano, yogur griego sin endulzar, deslactosado, mantequilla de maní, galletitas para perro, un bowl, una cubitera, y una taza de cebra. Ok, no tiene que ser de cebra, pero una taza. Les traemos esta receta traída desde la cuenta de Anaí. Porque solo tiene tres ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer es machacar, aplastar el platanito. Y bueno amigos, ahora vamos a medir una taza de cebra de yogur. Les repetimos, es yogur griego, sin azúcar y deslactosado. ¿Por qué? Porque nuestros perritos, cuando son adultos, ya no tienen la capacidad de metabolizar la lactosa. Ya tenemos el yogur con el plátano, así que ahora queda hacerle miskiri, miskiri, como el buen Guzzi sabe hacerlo. Ahora vamos a colocar una pequeña porción de mantequilla de maní en el fondo del cuiter. Bueno amigos, ahora el penúltimo paso es rellenar la cubitera con la mezcla de yogur y plátano que ya preparamos. ¡Ah, si es mucho! Y por último, vamos a utilizar las galletas como los palitos que van a sostener el hielito. Ahora vamos a ponerlas al congelador y esperemos el resultado. ¿Qué onda amigos? Ya están las paletitas, así que ahora vamos a probarlas con nuestro bebé Derek. Pues, a ver si le gustan, esperemos que sí. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, se ven muy ricos. Venga, vamos a ver. Allí están las paletitas. Quedaron muy bien, ¿no? La neta sí se antojan. Derek, ven para acá. Ven. Ven. No, la tienes que chupar. No seas atascado. Bueno, pero creo que fue un éxito. ¿De qué le gustó? Muy bien, Derek. Creo que sí le gustaron, amigos. Así que, en estos días de calor, dénselas a sus perritos. Ya vieron que fueron todo un éxito, al menos con Derek. Estos días son un poco más calurosos y para perros, al menos en este caso, que es un Golden, que tienen un pelaje, pues, para un poco de frío, se desesperan un poco con el calor. Con su Joy, a su Joy le van a venir muy bien, porque su Joy, para los que ya lo conocen, es nuestro otro bebé, es una quita, entonces, él es un perro ártico. Bueno, amigos, si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenos en los comentarios qué tal les pareció, si les funcionó, si ya lo hicieron. Y, pues, bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Chao. Bye.